Hola, yo soy Connie y esto es Exprimilo y en el día de hoy me van a acompañar a hacer un recorrido por los monumentos europeos más famosos nada más y nada menos que aquí en el oeste. ¿Me acompañan? Antes de comenzar con el video, como siempre, los invito a suscribirse al canal aquí debajo y activar la campanita así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Y díganme qué les parece el color del pelo. Yo la verdad que nunca le pego con la tintura. Este supuestamente iba a ser lila, como mi perra, pero no. Díganme si les gusta igual. Está bueno, me parece que queda mejor con las raíces marrones. Díganme abajo en los comentarios. Si les gustó me ponen un corazoncito violeta. Bueno, y ahora sí, arranquemos con el video. Antes de ir al primer monumento los pongo un poquito en contexto de lo que vamos a ver. Estas son obras del arquitecto y, obviamente, artista Rubén Díaz, de aquí de Ituzaingó, que lo que está tratando de hacer es un mini Las Vegas en el oeste. Espero que lo logre. Tiene un montón de construcciones, o sea que les voy a mostrar estas europeas y otras más que tiene. Seguramente escucharon hablar de él. Él fue el que estuvo atrás del famoso Bar de Mou, pero ahora tienen Ribbon para ir sobre Avenida Santa Rosa, si les gustaban los Simpsons. Y bueno, él es el que está atrás de todas estas obras que, personalmente, me encanta la democratización que está haciendo de estos monumentos para que la gente se pueda acercar a verlos. Y bueno, me parece que también aportan al paisaje urbano. Y les voy a citar unas palabras de él en una entrevista que estoy haciendo en la investigación. Él dice que todo esto es un proyecto de turismo de arte urbano con fines nacionales e internacionales, teniendo en cuenta el aeropuerto de Palomar. La idea es atacar Ituzaingó por todos los ingresos a la autopista, Santa Rosa, vamos a ver la Torre Eiffel, por la colectora, el Arto del Triunfo, que también lo vamos a ver. Y la Torre de Pisa, y están empezando con el Partenón y un coliseo que va a hacer cervecería. Así que vamos a recorrer todos estos lugares. Como siempre, en la descripción del video les voy a dejar un mapita con la ubicación de cada uno, por si ustedes también quieren hacer este recorrido. Y lo que tiene de bueno también es que, como son monumentos que se ven desde la calle, no hay que ingresar a ningún lado. Así que es una salida súper económica para hacerlo. Detrás mío tienen la Torre de Pisa, en este caso está dentro de una propiedad, dentro de una casa. Tienen una intervención ahí de Higuitus, está también el Top Pollillo y les tiro data para que tengan en cuenta. A ver, estuve haciendo la investigación. La torre esta tardó solamente un mes y medio en construirse. Estamos a media cuadra de la avenida Ratti, sobre Posta de Pardo. Y los datos de la torre son 7 metros de altura por 1,5 de diámetro. Voy a ver si me saco la famosa foto en piso. Estamos yendo a abarcar la dirección hacia la colectora para entrar y ver el arco del triunfo, o en este caso, el arco de Carlos Balá. Este es el segundo monumento europeo que visitamos aquí en Ituzaingó. Estoy sobre la calle Flenin, el Boulevard Flenin, en Ituzaingó. Estamos a dos o tres cuadras de la colectora. Detrás mío tienen la versión conurbana del arco del triunfo, el arco del Balá. Como pueden ver, está intervenida. Digamos, tiene unas molduras que remiten a Carlitos Balá, la República de Balá. También un topollillo, como vimos en la torre de Pisa. Y en este caso también, si bien se ve desde el exterior, esta obra sería la parte del frente de un complejo de duplex aquí en Ituzaingó. Los dejo con un par de imágenes y vamos al próximo monumento. Vamos. Estamos en la calle Oribe, a media cuadra de Santa Rosa. Sí, esto es Ituzaingó, seguimos en Ituzaingó. Dejamos el auto acá porque en esta cuadra, en este radio, vamos a encontrar algunos monumentos, como puede ser el obelisco, que seguramente lo vieron en algunas de mis stories. Y ya estamos llegando a la torre Eiffel. Bueno, detrás mío tienen esta réplica del obelisco, como pueden ver, seguramente, como les dije, la vieron en alguna de mis stories. Y la verdad que está bastante imponente. Fíjense, si la ven así, al cielo, nadie podría decirles si es o no el de Capital. Bueno, como vieron lo de Carlitos Balá, él también suele hacer varios homenajes en sus obras. Aquí tenemos la casita que dice Quinquela. En el fondo, Astor Piazzola. Tienen también a Favaloro y a Carlos Gardel ahí en el fondo. ¡Ay, mosquitos! Estamos en frente del obelisco y detrás mío tienen la casa torcida también para ver y sacarse fotos. La verdad que está muy bueno y en poquitas cuadras van a poder hacer un recorrido muy interesante. Bueno, ahora estamos caminando en dirección a Santa Rosa y vamos a ir para el lado de la colectora. Y en realidad lo que hacemos es dar la vuelta a Manzana para ir a la torre Eiffel. ¡Vamos! Pasamos aquí rápidamente por Ribbon. Como pueden ver es parte de Condado Border, esta micro nación de Rubén Díaz aquí en el límite entre Castelar e Ituzaingó. Supuestamente ustedes vienen a alguno de los participantes y les van a dar un pasaporte para ir sellando y completando con algunos productos o premios una vez que lo tengan hecho. A 50 metros de Ribbon tienen Américos y pueden ver detrás mío una minicopia de la torre de Pisa que vimos anteriormente. En este caso está hecha de policarbonato. Y ahora vamos a ir enfrente para mostrarles el mapa de este Condado Border con todos los lugares que pueden visitar. Ahora estamos enfrente de Ribbon, sí, sobre Santa Rosa en la esquina de Chilabert para mostrarles el mapa de Condado Border, como les comentaba, con todos los puntos turísticos. La estación 0 es la estación Springfield aquí en Ribbon y obviamente aquí tienen la estrella para encontrar donde nos ubicamos. Y como les comentaba, aquí sobre Santa Rosa van a tener obviamente Ribbon, la otra mini torre de Pisa y a su vez pueden ir viendo las otras obras que vimos, como puede ser el obelisco, la casa torcida y después van a tener también algunos de estos buflex que les comentaba que tienen esta estética tan particular intervenidas por el arquitecto y artista Rubén Díaz. Vamos a ver si les muestro otro de estos lugares para que puedan apreciarlo. Bueno, acabamos de pasar por Cuatro Reinas que seguramente lo vieron en mi video de tres alternativas de ropa barata a Avellaneda y si no fue así se las dejo acá para que vayan. Bueno, nos metimos por La Valleja, sí, van a tener allá Kentucky, también tienen un video de Kentucky, se los dejo también ahí, el McDonald's, Carlitos, la van a poder ubicar muy fácilmente esta esquina y a mitad de cuadra, porque por ahí si no están atentos se la pierden, van a tener la Torre Eiffel de Ituseco. Vamos. Y llegamos al final del recorrido, dejé lo mejor para el final o al menos lo más impresionante, es esta réplica de la Torre Eiffel. Llegamos a París finalmente, la torre tiene más de 16 metros y está hecha de hierro. Al margen de poder venir aquí a sacarse las fotos, también funciona un bar que se llama The Tower, que lo puedan visitar cuando quieran venir a ver esto de noche. Pueden ver también en el fondo, siguiendo con la línea de este artista, que tienen como si fuese una proyección de la calle y va a lo que estaría también en París, que sería desde la Torre Eiffel ver el Arco del Triunfo. Este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado, que les haya dado opciones y tips para venir a pasear y sacarse una buena foto en estos monumentos democratizados para todo el conurbano. Si les gustó este video, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse al canal aquí debajo, compartirlo si quieren que llegue a más personas y nos vemos nuevamente la semana que viene con un nuevo video. Chau! Chau!